¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no podemos ser amigos ya? Mis piernas son realmente súper cortas. ¿Qué me molestas todos los días? Tan cortas que... ¿No quieres ser mi amigo? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué estás haciendo? ¡Ustedes dos de nuevo! ¡Oigan! ¡Fue culpa de él! Noche Imperial Luz de Estrellas Galácticas Escuela Eden Trae a tu compañero y nos veremos allí La asistencia es parte de las pautas curriculares ¿Mmm? Segundo hijo ¿Con quién irás al baile? No es asunto tuyo No puedo esperar por toda la comida que servirán, especialmente por los postres. ¡Espero que tengan maní! Lo veía venir, pero conociéndote, no esperaría mucho, pequeña Glotona. ¿Por qué pensarías en comida cuando no tienes todavía pareja? ¡Es igual! ¡Me encantaría ir con ella! ¡Me gusta demasiado! ¡También me gusta, segundo hijo! ¡Vamos al baile juntos! ¡No me preocuparé más por el baile! ¿Qué? ¿Acaso lo dije en voz alta? ¡No! ¡Leí tu mente! ¿Quieres ver más contenido, nuevas historias y series diferentes? Todos los jueves subo un nuevo video a mi canal Mizuki Plus, donde la diversión no para. ¿Ah? ¿Qué? Probablemente, esta chica quiere encontrarse conmigo a solas para... para con... confesarse. ¿Acaso tú... Te amo. Anya. Oye, Damian. ¿Cuál es tu tipo de chica? ¡Puede que es Anya, por supuesto! ¿Qué? ¿Por qué dices eso de repente? ¿Qué? Solo responde esto una vez. ¿Por qué te enojas? Te ayudaré a acercarte a Damian, Anya. ¿Beki va a ayudar a Anya? Ah, bueno... Pero ella es... Bueno... Probablemente ella no se dé cuenta de todos modos. ¡Ahhh! A decir verdad, debe ser alguien que pueda seguirme el ritmo intelectualmente. Y que sea buena en los debates. De hecho, alguien que debatiría conmigo por diversión. Y muy probablemente, una persona muy hermosa. Una que sea tonta y cuya comida favorita sea el maní. Eso suena como... Si fuera yo. Lástima que Anya no sea hermosa, pero Anya es súper linda. Mamá siempre lo dice. ¿Qué rayos? Oye, ¿también mencioné tonta? Sí. Está bien. Solo era para asegurarme. Me voy. Por cierto, Anya. Damian estaba hablando de ti. ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! Mira, Anya. Tu favorito. Voy a usarlos para sobornarla para que estudie. Esto funcionará. ¡Ah! 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 Anya, es hora de estudiar. ¡Cinco minutos más! ¡Oye! Esta chica no me hace caso. ¡Ah! ¡Anya, por favor! ¡Por favor! Anya, tu profesor estará enojado si tu tarea no estaba enojada. Está hecha. ¡Está bien! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué rayos! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay! ¡Hace tanto frío! ¡Uh! ¿Olvidaste ponerte los guantes hoy? El bus se viene, Anya. No te olvides de nada. ¡No! ¡No se me olvida nada! ¿Ya ves? Fue porque esta mañana papá levantó a Anya muy tarde. Lo siento, Anya, pero no traje dos pares de guantes hoy. Ten cuidado o te vas a resfriar. Está bien. Está bien. ¡Detente, Nana! ¿Segundo hijo? ¡Toma! Yo solo traje accidentalmente un par extra de guantes. Así que te los doy porque vi lo miserable que eras. No es que me gusten ni nada por el estilo. Él es tan rudo. Maestro Demian, aunque esté haciendo tanto frío, usted aún no se pone los guantes. ¿Qué ocurre? Nada. Pero maestro Demian... ¡Ya cállense! ¡Ah, chum! Odia a Forger. No me gusta para nada. Pero cuando estoy cerca de él, mi corazón late con fuerza. Y mi cara está caliente. ¿Qué pasa conmigo? La odio mucho. Oh, querida amiga. Esas expresiones solo pasan porque... Te gusta, pero solo pretendes odiarlo. Eso es un tsundere. Si te gusta, deberías confesarte. Ya te dije que no me gusta. ¿Por qué estoy prestando atención a eso? ¿Acaso yo...? Si llegaste hasta esta parte del video, es porque te gustan los cómics tanto como a mí. Recuerda dejar tu like para saber que te gustó. El globo se fue volando. Segundo hijo, ¿sabías que si escribes un deseo en una hoja de papel y lo amarras en un globo y lo envías al cielo, ¿este se vuelve realidad? Mamá dijo eso. ¿En serio? En ese caso, ¿qué escribiste? ¿Convertirme en un estudiante imperial? ¡Tarán! Vaya, con tu estúpido cerebro creo que es imposible. Es tan falso eso. ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué tú no quieres ser un estudiante imperial? Es obvio que yo lo seré. No necesito soñar. Entonces, ¿qué escribiste en ese papel? ¿Ah? No, no, no. ¿Qué hablas? No, no creo en esas supersticiones. ¡Uf! ¿Ah? No trates de ocultarlo. Todos somos iguales. ¿Qué? Jeje, ya que escribiste algo. ¡Muah! Lloyd, tu cara está herida. ¿Esos chicos están buscando una excusa para causar problemas de nuevo? Déjame manejar eso. Estoy bien, Yor. Solo es un pequeño rasguño. Pero, ¿qué dijiste acerca de manejarlo? Ah, bueno, yo digo que yo creo que puedo manejarlo. Jejeje. Contexto, ya son pareja. ¿Ah? Mmm, yeah. Mmm. ¿Mmm? Ah. En realidad, era un poco divertido cuando era un tímido niño que a menudo se asustaba. Ah, 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 ah. ¡Uf! Mmm. ¿Por qué sigues mirándome? Me gustas mucho. Ah. ¿Ah? Aunque ya haya crecido, se sigue sonrojando y es muy interesante. Por supuesto. Soy tu novio. Deberías amarme mucho. ¿Cuándo te volviste tan aburrido? ¿A dónde se fue ese idiota del segundo hijo? ¿Ah? Escucha, eso fue una palabra muy grosera, ¿sabes? Ah, ah, eres una tonta. Ah, aléjate. No, no. Se convierte en un tomate en tres, dos, uno. Ah, vamos, vamos. Desaparece, 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 desaparece. Ah, quítate. Ah, no recuerdo eso. Lo desaparece rápidamente. Obviamente, cuando eras niño te sonrojabas mucho. Como un tomate, muy rápidamente. Es suficiente. ¿Por qué estás enojada? Ah, ya puedo dar a luz a un tomate pequeño. Hmm. Ah, ¿por qué no dice nada? Ah, dar a luz, dar a luz, digo, dar a luz, dar a luz. El tomate aparece. Ah. ¿En qué estás pensando, pervertido? Todo esto es tu culpa. Haciendo galletas. Oh, Anya. ¿Has mezclado los ingredientes tívidos? Hmm. Sí. Dos huevos. Una taza de vainilla. ¿Te refieres a una tapa de vainilla, no? Ah. Eh, eh, eh. ¿Te refieres a una tapa, verdad? Por favor, dime que fue una tapa. ¿Qué es una tapa de vainilla? Oh, rayos. ¡Vamos, por favor! Dije que no. ¡No! Este cabello es mi identidad. Pero la nuca brillante. Hmm, no. De ninguna manera. Estás disfrutando esto, ¿eh, Bon? ¿Oh? Hmm. Está siendo gentil. ¿Qué tal? ¡Córtalo! ¡Mamá! ¡Tienes que peinar a papá! Ya que Ricitos es un cobarde. ¡Oye! ¿Oh? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Te despertamos! ¡Lo siento, Lloyd! ¡A él, mamá! ¡Ja! ¡Sí! ¡Me encantaría ver eso! ¡No! ¡Tiene que descansar! ¿Mmm? ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Sólo una vez! ¡Sólo una vez! ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Sólo una vez! ¡Sólo una vez! ¡Mamá! ¡Oye! ¿Qué es lo que quieres? ¡No te quedes mirando de esa manera cuando otras personas quieren comer! ¡Anya solo quiere ver! En realidad, vine aquí contigo porque tengo algo importante que decirte. ¿Ah? ¿Quieres comerte mi helado, verdad? Bueno, verás... ¡Anya! ¡Me cansé tanto de perseguirte! ¿Por qué corres tan rápido? ¿Qué estás haciendo con él? El segundo hijo me podría comprar un helado. ¿Qué? ¡Yo no dije eso! ¡Uf! ¿Resulta que ustedes estaban saliendo en secreto? ¡No te molestaré más! ¡Sólo continúen! ¡Sólo recuerda decirme sobre eso! ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién quiere salir con ella? ¡Oye! ¿No ves que el maestro de bien está ocupado? ¡No nos molestes más! ¿Acaso esto está relacionado con ustedes? Además, él fue quien empezó primero. Está mal entendiendo todo. ¡Cállate, mocosa! ¿Qué? ¡Dilo de nuevo! ¡Que te calles! ¿Ah? ¡Ania se acerca! ¡Se ve tan delicioso! ¿A qué te refieres? ¡Hay un puesto de venta por ahí! ¡El tiempo de vender helados ya se ha acabado, pequeña! ¡No puede ser! ¡Pero está todo agotado! ¡Por favor! ¡Déjame probar un poquito! ¿Ah? Esperando. Está bien. ¡No te ilusiones! Solo te di porque tú me preguntaste y... ¿Por qué este lugar luce tan callado? Maestro Demian. ¡Ah! ¡Oh, qué romántico! ¡Oh, no! ¡Rayos! Me arrepentiré de esto, no sé. ¿Qué rayos estás haciendo? Quería estos lentes increíbles. Hace que la gente se vea más hermosa de lo que es. ¡Woohoo! ¡Oh, sí! ¡Vamos! Créeme, no sabrás hasta que lo hagas. Solo mira. Oye, vamos, intenta hacerlo. ¡Oh! ¿Te callarías si lo hago? ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh, mira! Ahí está George. Inténtalo. Oh, bien. Pero qué linda mariposa. ¡Qué raro! Oye, no funciona. Se ve exactamente igual. ¿Qué? Eso no puede ser posible. ¿Ah? 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 Oye, no hagas eso. Es raro. ¡Cállate! Eso es imposible. ¿Qué estás dibujando, Anya? Bon Man. El señor pingüino y la cosa de la esquina. ¿Qué? Bon Man. No, no. Eso no. Lo otro. La cosa en la esquina junto a la lámpara nos mira. ¿Ah? Por supuesto. No hay nada allí. Reviso cuadrúplicamente las 17 capas de seguridad de este apartamento diariamente. Esa cosa es solo una invención de Anya. No hay nada allí. ¿Ah? En ese momento, la luz explotó. ¿Cuándo vuelve Llor a casa? ¿Vamos a morir? Posiblemente. ¡Papá, mira esto! ¿Ah? ¿Qué es eso? A ver. Mostrándole a mi papá este meme. Mi papá. Sabes que eso no es gracioso, ¿verdad? ¿Puedo quitarle la chaqueta, señor Banana? ¿La banana? La banana. Oye, Anya. ¿En verdad crees que los otros no pueden oírte? ¿Ah? Debería darte vergüenza. ¿Por qué me estás oyendo? Lo dice la chica que escucha el pensamiento de todos sin preguntarles. Probador. Ah, ¿cómo me queda esto? ¡Está bonito! ¡Oh, vaya! Increíble. Te ves asesina con eso, George. Y los matarás a todos de envidia. ¿Qué? ¿Cómo lo descubriste? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La sentida de Mami peligra! Picnic de los Forger. Anya, cuidado donde caminas. ¡Sí, Bond! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Otra misión? ¿Qué? ¿Ahora? Pero, ¿cómo me escapo? No puedo ir a comprar bebidas esta vez. Trajimos algunas con nosotros. Ah, ¿pasa algo? ¿Qué ocurre? ¿Ah? ¡Papá! ¡Es el momento! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Necesitas ponerte crema para los hongos en los pies. ¡Ve, rápido! ¿Hongos en los pies? ¿Ah? ¡Pero amigo! ¡Uf, uf! No te preocupes por nosotros, adelante. Y no hay por qué avergonzarse. ¡Eeeh! Eso puede pasarle a cualquiera. Está bien. ¡Je, je, je! ¡Soy muy buen ayudante! Logré encubrirme, pero... ¿A qué precio? ¡Ah, qué vergüenza! ¡Uf! Ahora. Bien, vamos a leer las noticias tú y yo juntos. ¿Te parece? ¿Ah? ¡Uf, uf! ¿Antes? ¡Quiero a este perrito! ¡Claro que no! ¡De ninguna manera! ¡Ese perro jamás se quedará con nosotros! ¡Uf! ¿Ah? Siento como si alguien me estuviera mirando. ¿Pasó algo? No, no quise mirar fijamente. Quiero decir, no estaba mirando. De hecho, más o menos lo estaba, pero no en mal sentido. ¡Ah, yo, yo solo, ah... ¿Siempre has tenido gafas? ¡Oh! ¿Esto? ¡Oh! He estado leyendo más ese libro de guerra de espías. Así que estoy tratando de no forzar la vista. Se ven raros, ¿verdad? ¡Oh! ¡Je, je, je! Creo que debería usar más estas gafas. Después de todo, para esta misión, el éxito de la familia es fundamental. Más tarde, cuando Anya llega de la escuela... ¡Je, je, je! ¡Papá, pareces un nerd! ¡Je, je, je! ¡Un nerd viejito! ¡Oye! Así es. Ahora reduce el numerador. Estrés, estrés, operación estrés, operación tricks, estrés, misión, estrés, estrés. Estrés, foyer, dolor de barriga, estrés, estrés. Estrés, Twilight, estrés, Frankie, estrés, guerra, estrés, todo. ¿Qué, qué, qué? Pero si tú ni siquiera estás pensando en mí. ¡Hola, estoy en casa! ¡Mamá! ¿Oh? ¡Oh, George! Je, je, qué hermosa. ¡Qué gracias! ¿Qué? ¿Ahora estás pensando sobre mamá? Mientras tanto, en la casa de los Forger... ¿Mm? ¡Esperaré a que Santa venga y me levante! Ok. Seguro quiero un nuevo manga de Bookman de nuevo. O una bolsa de maní, o quizás... ¿Eh? Si es posible, lo haré. ¿Ah? Quiero que Santa deje que mamá, papá, Bonnie y yo estemos juntos por siempre. ¡Papá! ¿Ah? En la noche de Navidad, Santa Claus le deja regalos a los niños. ¿Lo leíste en este libro de cuento de hadas? Ah, he oído esta historia antes. Ania, definitivamente recibirás un regalo porque eres una buena niña. ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.